Rubidio El rubidio es un metal alcalino del grupo 1A en la tabla periódica. Su símbolo es RB, su número atómico es 37, su masa atómica es 85.4678 U+, su electronegatividad es 0.82 y su nivel de oxidación es 1. Es un sólido blanco plateado y muy blando. Después del cesio es el más activo de los metales alcalinos. Se empaña inmediatamente por exposición al aire y arde espontáneamente formando óxido de rubidio. Reacciona violentamente con el agua, produciendo hidrógeno que arde inmediatamente después de formado. Fue descubierto en 1860 junto con el cesio por el físico Gustav Robert Kirchhoff y por el químico Robert Wilhelm Bunsen, ambos alemanes, mediante el análisis espectral de los residuos sólidos del agua mineral de Durkheim. El nombre se debe al color rubí, rojo oscuro, de sus líneas espectrales características. Es un elemento ampliamente distribuido, ocupando el lugar 23 en orden de abundancia en la corteza terrestre. No se encuentra en grandes depósitos, sino que acompaña ciertas aguas minerales y aparecen muchos minerales de otros metales como biotita, lepidolita y carnalita. Se encuentra también en pequeñas cantidades en las cenizas del té, café, tabaco y otras plantas. El rubidio se usa en células fotoeléctricas y para ciertos catalizadores. El isótopo rubidio 87 se utiliza en la determinación de la edad geológica de rocas con más de 100 millones de años de antigüedad. ¡Suscríbete!